A lo lejos se ve una turba, que van empujando a una mujer, que ha pecado y van a apedrearla, conforme al escrito dejado a Moisés. Levítico 20, versículo 10, contiene la pena de cada Moisés, Cristo le dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire a esa mujer. Aquella gente estaba sedienta de ver la justicia conforme a la ley, sin saber que a su misma conciencia iban a acusarla conforme a la ley. Levítico 20, versículo 10, contiene la pena de cada Moisés, Cristo le dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire a esa mujer. Uno a uno dejaron las piedras, y a la pecadora dejaron en paz, Cristo dice, no te han condenado, pues ni yo tampoco, vete y no peques más. Levítico 20, versículo 10, contiene la pena de cada Moisés, Cristo le dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire a esa mujer. Cara a cara la ley y la gracia, se encontraron juntas para dialogar, la ley dice que muera apedreada, la gracia contesta, vete y no peques más. Levítico 20, versículo 10, contiene la pena de cada Moisés, Cristo le dice, el que de vosotros esté sin pecado, tire a esa mujer.